El Ministerio de Salud confirma el fallecimiento de una persona por COVID-19. Esto corresponde a una paciente adulta mayor que parecía de cáncer. La información del Ministerio de Salud que lo vamos a revisar aquí en pantalla. El Ministerio de Salud confirma este fallecimiento. Lamentamos profundamente esta situación y hacemos extensivas las condolencias a toda su familia. Él habló, el ministro, hace poco tiempo en el punto de prensa que hizo que nosotros revisamos, doctor Eacal, doctor Lavarca, doctor Ugarte, que habían dos pacientes muy complicados, incluso con algunas complicaciones de órganos. No tenemos mayor información, sobramente hablamos del adulto mayor, el cáncer, si acá es la situación de riesgo de la enfermedad de base, doctor Ugarte, que estábamos hablando. Sí, tenemos dos cosas. La edad, porque se dice que es una paciente mayor y segundo una neoplasia que puede disminuir la inmunidad. Si corresponde además a los casos que hacía referencia el ministro, que tenían disfunciones orgánicas, todo aquello se asocia a mayor riesgo y lamentablemente a un peor pronóstico. Lógico, doctor Lavarca. No lo sabemos bien si corresponde a alguno de esos dos casos que están hospitalizados, pero recordemos que la persona fallecida anterior no estaba en intensivo porque se decidió... Claro, fue directo de su casa al hospital. Entonces no tengo muy claro si esta persona corresponde o no eso. Claro, vamos a esperar el punto de prensa que seguramente va a hablar la subsecretaria, va a hablar el ministro para entregar mayores informaciones, como lo hicieron la última vez, y le mandamos las condolencias también a la familia de esta abuelita de la comuna de Renca. No tenemos mayor información que la que sale publicada ahora en pantalla, Mari, pero es de último minuto el segundo caso confirmado falleció por COVID-19, Mari. Así es, le damos todas las condolencias, un abrazo fuerte a la familia. Estamos hablando de la segunda víctima fatal, adulto mayor, también mujer, al igual que la que conocimos este fin de semana. Y claro, doble grupo de riesgo, porque estamos hablando de alguien que padecía cáncer, pero que también es adulto mayor. Queremos seguir hablando con los doctores acerca de esto, porque, doctor, nosotros habíamos hablado a lo largo de estos días que el cáncer era algo que pertenecía al grupo de riesgo, y en nuestro país estamos hablando que hay muchas personas con cáncer. ¿Estarían todos en el grupo de riesgo? Doctor Labarca. Sí, yo creo, María Luisa, que no todos, porque muchas personas han tenido cáncer y ya están curados, ya pasaron la etapa dura de la quimioterapia, radioterapia, que es la etapa más riesgo. Yo diría, algunas personas que tienen cáncer hematológico, sanguíneo, son más delicados, por supuesto, pero aquellas personas que tienen un cáncer sólido, por ejemplo, y ya están fuera de la etapa de la quimioterapia, probablemente tienen un riesgo menor. Los delicados son aquellos que están en las etapas de tratamiento, de quimioterapia, porque la quimioterapia no solo destruye las células tumorales, sino también destruye los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces, en esa situación queda un periodo que es más delicado de salud. ¿Y las personas cuando terminan el tratamiento de cáncer también quedan inmunosuprimidos? ¿Ellos también deben tomar más resguardo que los que tuvieran que tomar todos? Claro, pero ya en un grado mucho menor, ya quedan en una situación bastante más cercana a las personas normales, sobre todo si el cáncer ya está curado, si el cáncer ya está tratado. Ahora, si esta persona tiene, no me refiero a lo que falleció, sino alguna persona tiene un cáncer que está en etapas muy avanzadas y ya está con metástasis, en cuidados paliativos probablemente. Esa persona también corresponde a un grupo de riesgo porque está muy debilitada de su salud por toda la condición general. ¿Doctor Ugarte? Bueno, yo coincido. La verdad es que debemos considerar que no son solo los pacientes que tienen cáncer, sino aquellos que tienen otro tipo de inmunosupresiones y aquellos que usan medicamentos como en el lupus, artritis reumatoidea y otros como terapias biológicas que generan una disminución de la inmunidad con el fin de controlar la enfermedad de base. Ellos deben tener especial cuidado. El detalle es que en ese grupo hay muchos adultos jóvenes y muchas mujeres. Entonces, es un momento para ir tomando conciencia. Esta es una situación que todavía no alcanza su máxima gravedad, pero inevitablemente, tarde o temprano, va a ir afectando a más gente. Le hago una pregunta. Si estuviera alguna persona en un tratamiento, por ejemplo, de lupus y tuviera algún tema de trabajo ético o turno, como lo que estamos viendo, ¿a ellos le pueden dar una licencia más allá de que no tengan el COVID o tampoco estar en cuarentena? Dependiendo de las condiciones, yo creo que lo que corresponde es llegar a un acuerdo con los empleadores y con los trabajadores para proteger a las personas más vulnerables. Yo sé que en estos momentos diferentes asociaciones de empresarios están analizando el tema y este es uno de los temas que con responsabilidad social tenemos que poner sobre la mesa. Claro, lo digo porque, doctor Lavarca, si alguien está inmunosuprimido hoy día está en un tratamiento, pero no está con licencia, María Luisa, ellos debieran, por un tema de precaución, quedarse en la casa. ¿Tú concuerdas conmigo, María? Claro, lo que pasa... Déjame ir con la María, doctora, a ver que le tienes una pregunta también. Sí, no, respecto a esto mismo, porque podríamos aprovechar de decir ¿cuáles son los grupos de riesgo? Durante estos días los hemos dicho, personas que tengan cáncer, cuando estamos hablando de enfermedades que tengan algún tipo de inmunidad, decía usted, doctor, pero recordémoslos concretamente, para los que no saben o no lo han escuchado, ¿cuáles son esos grupos? Los grupos de más riesgo, si uno tuviera que categorizar, María Luisa, son las personas que tienen enfermedades cardíacas crónicas, particularmente con insuficiencia cardíaca, porque el corazón no les va a ayudar a responder en esta emergencia para el cuerpo. Lo segundo, las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, porque esas personas tienen una capacidad para respirar disminuida y con una neumonia viral tan extensa como produce este virus, les va a costar mucho salir, podría costarle salir adelante o van a requerir más frecuentemente medidas como ventilación mecánica. En tercer lugar, yo diría cualquier persona que tiene alguna enfermedad crónica, una enfermedad debilitante que requiere mucho cuidado y ahí, en la enfermedad crónica, María Luisa, el grupo de más riesgo son aquellos que tienen enfermedades crónicas, pero que usan medicamentos que bajan las defensas, particularmente los corticoides, particularmente las terapias inmunosupresoras como las que se usan para el lupo. El grupo de pacientes VIH, por ejemplo, que a nosotros nos preocupa, en realidad la mayor parte de los pacientes están con cargas virales bajas y con sus defensas muy buenas, igual a la gente normal, de tal manera que no son un grupo particularmente de riesgo, excepto aquellos que abandonaron terapia o no están con diagnóstico, o no están con terapia, porque ellos sí están con las defensas bajas. Esos son los grupos principales y quería decir que cualquier persona que tiene, que está sano, que está bien trabajando, pero que tiene una enfermedad crónica es el ideal que esté trabajando en su casa, el ideal, pero no tiene indicación de licencia médica. Pero ahí el tema de la voluntad, doctor Ugarte, ¿qué pasa con alguien que fue trasplantado, por ejemplo, hace poco, que volvió a la pega? No le van a dar licencia, pero evidentemente debería estar más en su casa. Sí, desde luego, y este es el momento en que tenemos que todos tocarnos el corazón y meternos un poco la mano al bolsillo y llamar a la responsabilidad social del empresariado. Esto va a ser como una guerra, pero va a durar algunos meses, va a afectar nuestra economía, va a afectar los bolsillos de todos, a los que tienen menos, un poquito menos, a los que tienen más, un poquito más, pero eso se recupera. Lo que no se recupera es la muerte. Entonces, hay que dar todas las facilidades. Yo creo que es el momento de mostrar lo mejor de los chilenos y llamo a la responsabilidad social empresarial. Mostremos que podemos hacer cosas en favor de aquellos trabajadores que han ayudado a ser grandes las empresas de Chile y ahora llegó el momento de devolverles la mano. Los empresarios no son solo los gerentes de la empresa ni los dueños de la empresa. Los empresarios es hasta el último trabajador que construye esa empresa y hoy día hay que devolverles la mano y estar con ellos porque entre todos hacemos grande el país o entre todos nos vamos juntos. No sirve de nada salvarme yo. Si mi vecino está enfermo, yo también me puedo enfermar o se puede enfermar mi madre o quien sea. Entonces, es el momento de apretarnos. Son unos meses nomás, pero unos meses que tenemos que sacar lo mejor de Chile. Hay el llamado dentro de la empresa, los compañeros también armar esos grupos de WhatsApp y comunicar cuando alguien tiene o está en cuarentena, estuvo en contacto con alguien. Lo mismo en los condominios, lo mismo en los edificios. Informar cuando un vecino está con cuarentena o está con COVID para tomar todos esos resguardos, Mari. Sí, es que quería... Siguiendo con los grupos de riesgo que estábamos hablando, me han preguntado mucho los niños con síndrome de Down que siempre se ha sabido que los resfríos para ellos pueden ser complejos. ¿Son grupos de riesgo y si es que depende la edad que tengan o no? Bueno, doctor Ugarte. Sí, a ver, los niños con síndrome de Down o adultos con síndrome de Down, hasta donde yo he revisado, tienen el riesgo asociado a su grupo etario. Sin embargo, en caso de desarrollar una neumonia vírica, la situación es más compleja. De partida, la vía aérea de un adulto o un joven con síndrome de Down es diferente. La intubación traqueal es prolongada, puede provocar la necesidad de una traqueostomía y si se hace la traqueostomía, después poderla retirar es sumamente compleja. Realmente, si bien no he encontrado en la literatura una demostración de que el riesgo sea diferente al de su grupo etario, si lo llega a afectar, lo pone en una situación de más riesgo en el caso de neumonia vírica por aspectos anatómicos y técnicos. Sí, claro. Para complementar lo que dice el doctor Ugarte, los niños con síndrome de Down o los adultos con síndrome de Down tienen alguna mayor tendencia a tener enfermedades cardíacas, que también se asocia con la enfermedad. Así que podría, eso sí. Pero, por otro lado, lo tranquilizador María Luisa es que esta enfermedad es muy infrecuente en los niños menores de 10 años. Así que yo diría incluso muy, muy raras menores de 20 años. Entonces, más me preocupan, poco más los adultos con síndrome de Down que los niños con síndrome de Down. Sin duda,